Esta semana hemos viajado hasta la localidad francesa de Bordeaux para conocer la segunda generación del Dacia Spring. Un vehículo que sorprende por varios motivos, pero fundamentalmente por su precio. Quedaros para descubrirlo. Limp Motor, participada por Stellantis, envía sus primeros vehículos a Europa. Y van a dar mucho de qué hablar. Además, estamos en pleno verano y nuestro equipo de probadores se ha subido al Volkswagen T-Roc Cabrio, que ha dado un gran paso adelante en el segmento subcabrio y que viene para quedarse.